... Bueno Osvaldo, te vamos a preguntar entonces, te has llegado aquí a la exposición de Río Cuarto, la parte ganadera también presente, contanos un poco qué fue lo que viniste a presentar. Bueno, muchas gracias, sí, la verdad que por primera vez participando de esta jornada, de esta exposición muy buena, y bueno, un poco la idea fue venir y contar algunas líneas de trabajo y de mediciones a campo que tenemos en nuestra provincia de Córdoba, sobre el impacto que tiene la nutrición temprana, ya sea del ternero al pie de la madre, o post de estete en un periodo de 50 días, de 150 días, cómo impacta esa nutrición y hacer bien las cosas, entre comillas, en el desarrollo de ese animal en la terminación y en la calidad de ese producto que es la carne. Contame qué fue lo primero que encontraron cuando estaban haciendo estas mediciones, que fue lo primero que vos decís, este fue el primer dato que nos impactó. Venimos trabajando hace un tiempo y nos impacta que a medida que nosotros identificamos cada animal y tenemos un seguimiento individual de las tropas, la diversidad que empezamos a encontrar de las respuestas animales. Por ejemplo, empezamos a ver cómo la diferencia que encontramos en la suplementación del ternero al pie de la madre, en la eficiencia de conversión. Empezamos a ver que había tropas que necesitaban el doble de kilos de alimento para hacer un kilo de carne y ahí empezamos a profundizar más cómo impactaba el sistema, cómo impactaba la pastura, cómo impactaba la madre de la tropa. Entonces, lo que vemos es que esto es algo infinito, que a medida que uno avanza y es más fino en las cuestiones, se da cuenta primero que sabe cada vez menos y segundo que el área de investigación y de crecimiento es muchísima. Nosotros, los ganaderos, por ahí nos caracterizamos y un desafío que queremos revertir y ponerlo en pie es empezar a medir más. Nosotros envidiamos mucho a los agrícolas que tienen todo medido, cada impacto, cada lote y nosotros los ganaderos tenemos ese desafío de empezar a medir mucho más fino, de empezar a buscar el porqué de las cosas y de gestionar después. El gran desafío de medir para saber, para tomar decisiones y para gestionar. Y económicamente lo que ustedes pudieron ver son impactos que si el productor los hace, porque compartimos esto en Canal Ganaderos, siempre pretendemos eso, que el productor empiece a ser cada vez más un productor de precisión. ¿Ustedes han visto que estas precisiones, en el caso de lo que ustedes han medido, impacta económicamente final? Nosotros hemos medido en rodeos comerciales, gracias a las caravanas electrónicas, el impacto que tiene un tipo de nutrición temprana del animal versus otra, o sea, un plano nutricional bueno y un plano nutricional malo y después ver cómo ese animal nos rinde 34 kilos más de carne por res, ya la res. Entonces, cuando nosotros le ponemos a eso plata, le ponemos, che, ¿cuánto nos cuesta esos 34 kilos más? 380 pesos la carne a precio de hoy, ya hablamos de 12.000, 14.000 pesos por animal. Cuando lo multiplicamos por 33, 34 animales, nos vamos a 400.000 pesos. Entonces, ahí realmente es como le encontramos sentido a la investigación, en la extensión, en el trato con el productor, en donde vemos, che, si ajustamos acá, en una etapa temprana del animal, en donde es súper eficiente, ¿cómo nos devuelve eso a la hora del ingreso de la actividad, que es la venta del novillo gordo? ¡Gracias!